30 millones de discos en todo el mundo y ahora el grupo que más fans arrastraba en los 90 regresa a la escena musical. Los Backstreet Boys están de visita en España para presentar su último trabajo, el octavo, en su carrera. Sus fans, desde hace ya 20 años, les siguen siendo fieles y anoche abarrotaron el plato del hormiguero. De esta guisa se presentaban hace 20 años y muy cambiados, pero con el mismo sentido del humor nos han recibido los Backstreet Boys. A la vista está, aunque ha pasado el tiempo, mantienen esa buena relación que les ha convertido en la boy band más longeva de la historia. Llevamos juntos 20 años, en este tiempo muchos matrimonios ya se habrían divorciado varias veces. Sí. Y sin acuerdo prematrimonial. Aunque con altibajos no cantaban juntos desde 2006, ahora regresan con nuevo trabajo. Les preguntamos si siguen tan en forma como antes. En algunas cosas más que antes. También siguen en forma las cientos de fans que les esperaban en los estudios del hormiguero. Las camisetas son expresamente para hoy. Teníamos de antiguas, pero no sé yo si nos cabrían ya. El póster de la Super Pop desde que tengo 15 años. 33 que tengo ya y un bebé en mi casa. Locura en la calle y también en el plató, donde los pudimos conocer algo mejor gracias al cuestionario indiscreto de Trancas y Barrancas. ¿Quién es el que más ronca de los cinco? ¿Quién es el que más tarda en arreglarse de todos? Que confiese. ¡Apú! Y si no... Después, junto a un centenar de bailarines, demostraron que siguen en plena forma. ¡Gracias!